Viene la noche de primavera, va a ser el 23 de marzo en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en diversos lugares como el Zócalo, la Alameda, Plaza Tolzá, Plaza de Santo Domingo, Museo de la Ciudad de México, Plaza Gante y otros lugares va a haber actividades artístico, culturales, musicales con diversos contenidos, géneros como música electrónica, rock, jazz, fusión latina, música regional y obviamente sonideros y va a haber incluso ópera, en esas actividades puede participar todo el mundo, están invitados, todos los habitantes de la Ciudad de México, incluso visitantes de otros lugares del país o del extranjero, vengan a disfrutar esta noche de primavera en la Ciudad de México, a gozar de la cultura en la ciudad que es la número uno en oferta cultural y acceso a la cultura en todo el mundo, la Ciudad de México, la ciudad que lo tiene todo. ¡Bravo!